El sistema de salud mexicano necesita una transfusión. Es la conclusión a la que llegaron expertos en economía de la salud, convocados por la Asociación Civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Es necesario tener un gasto público en salud que no solo considere el corto plazo, atender la crisis del COVID-19, pero también el mediano y largo plazo, hasta alcanzar un 6% del PIB en gasto público en salud. Las organizaciones plantearon que en un primer paso es aumentar el gasto en salud del presupuesto 2021, un punto del PIB para garantizar la igualdad en los servicios. Rodolfo de la Torre, experto en desarrollo social del Centro de Estudios Económicos Espinoza Iglesias, explica. Sí, hay que aumentarlo. Desde décadas atrás, el presupuesto de salud ha sufrido recortes incluso y recientemente ha pasado de representar casi 3% del PIB, me refiero al presupuesto público, a 2.5% del PIB. Esa caída es muy importante y no se ha podido recuperar. Un segundo paso es montar un sistema universal de salud a partir de un modelo de atención primaria que privilegie la promoción, la prevención y la atención de todas y todos los mexicanos, colocando en el centro los derechos del paciente. Y la reforma de fondo debe ser desvincular el derecho a la salud de la afiliación laboral. Mientras haya distinción entre derechohabientes y no derechohabientes, estos esfuerzos no garantizarán el acceso universal a la salud. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.